Paz y amor para todos en este carnaval. Con 8 años de edad, amante del deporte y el carnaval, desde Miami Zoe llega para compartir de la fiesta de los cruceños con los más pequeñitos. Todos estos niños acá son buenos y me encantan. Por su parte los integrantes de Los Piratitas compartieron con su soberana y están listos para derrochar mucha alegría junto a ella. Estamos felices disfrutando este carnaval con la reina. Nunca habíamos tenido una reina tan feliz. ¡Que viva el carnaval!